Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos. Bueno, a ver qué pasa. Aquí estamos con Portos. Fijaros los Dalton que llevan conmigo un montón de años. Aramis, aquí. Fugas, rojo, pescadito. Aquí están todos, tantísimos años, ¿no? Esto es de... Después de grabar la segunda temporada de Malas Pulgas, ¿no? Cuando me tuve que ir a la otra casa, ¿no? Pasaron muchas cosas. Algún día contaré tantas cosas que pasaron, ¿no? Si... Bueno, ya sabéis que podéis dejar en la caja de comentarios de un montón de cosas que queréis que hable. Bueno, ya Polo está aquí. Ya bastante grandote también. Oye, ¿qué pasa ahí chupando? Bueno, amigos, quiero hablar sobre razas de perros. Ya sabéis que desde muy pequeñitos me han encantado siempre todos los perros y por supuesto también de raza de perros algo. Entonces, dejar en la caja de comentarios de qué raza de perros queréis que hablemos. Y bueno, ya que he sido muy fan del Staffordshire Bull Terrier, el primer perro que voy a hablar es del Staffordshire Bull Terrier, ya que en Bahía y ciclón, pues ya no están, están en el cielo. Es uno de los perros que tendría, si me fuese a vivir a un piso pequeñito, un estudio en Madrid, en la capital, por ejemplo, pues si tuviese que elegir un perro, la verdad que iría a recoger uno abandonado, por supuesto. Pero sí, es un perro recomendable a aquellos que quieren coger una raza. Por supuesto, antes aprendiendo la mente del perro bien, ya que es un perro tipo Bull, y si no entendemos bien qué genotipo elegir, que no el criadero ni el color ni la estética, sino el genotipo del carácter, y después ya elegimos el color, elegimos el criadero, o lo que queramos, pero antes el genotipo del carácter. Así que bueno, me acuerdo en aquellos tiempos con Bahía, cuando aprendimos tanto sobre el Staffordshire Bull Terrier, al final ha sido el primer Bull and Terrier, uno de los primeros perros de pelea de perros en el siglo XVIII, y bueno, aquellos antiguos Bulldog, que ya no existen, bueno, podría asemejarse un poco al American Bulldog de ahora, podría, pero bueno, tampoco así del todo, al final todos los perros se asemejan unos a otros, porque al final los genes en tándem del perro son únicos en la especie animal, y hay tanta diferencia de genotipos y fenotipos, que seguro que muchos de los perros que ahora vemos cruzados se parecen mucho a perros antiguos de hace 150 o 200 años. Y el Staffordshire Bull Terrier, aquellos antiguos Terrier, y el White Terrier, que seguro que también hubo otros por el medio, como el Glen o Fimal Terrier, a esta gente de hace 200 años le daba exactamente igual como fuese. Los primeros cruces fueron de un Terrier que mordiese muchísimo con un Bulldog de la época grandote y fuerte, ¿no? Y esos fueron los primeros cruces, esos fueron los primeros Pitbull, al final que los llamaron de muchas maneras, tanto Pitbull como Pitbull Terrier, como Stafford Pit Terrier, Stafford Bull Terrier, hubo un montón de nombres que al final, cuando pasaron unos años y la raza ya estandarizó, pues entonces oficialmente, para diferenciarla del Bull Terrier inglés, la llamaron Staffordshire Bull Terrier, pero Staffordshire Bull Terrier fue el primer Bull and Terrier. Y bueno, este es un pequeño inciso de lo que vamos a tratar, todas las razas caninas, la que queráis. A mí los Terriers siempre me han encantado, y el Staffordshire Bull Terrier ha sido una de las razas que he tenido en mi corazón, después del Boxer, ¿no? Porque antes que Zilón y Bahia tuve a Butch, ahí está en el cielo, que fueron un poco en medio mis principios, y el Boxer fue uno de los perros de mi vida, pero el Staffordshire me volvió loco, me volvió loco. Y bueno, la puta de todo esto, que se comentaron las peleas de perros, pero luego en Inglaterra posterior, unos años después, pues gracias a Dios se abolieron las peleas de perros. También por eso se hicieron más pequeñitos también, cuanto más pequeñitos se podían ocultar, ¿no?, para meterlos en aquellos sótanos de aquellas cantinas, de aquellos bares, ¿no?, en Inglaterra, en Staffordshire, que al final esta gente, bueno, pues sacaban un dinero extra con las peleas de perros y era como un divertimento, ¿no? Pero bueno, no a las peleas de perros, por supuesto. Y claramente estos genotipos, aunque hayan pasado muchos años, siempre están ahí en la mente, por eso nunca hay que fomentar la violencia de los perros, que vaya contra sus congéneres, y muy importante entender bien el cerebro condicionado para no fomentar cualquier tipo de agresividad. Bueno, chicos, darle a like, compartir el vídeo, visite muy grande, que viva el Staffordshire Bull Terrier, hablaremos largos detendidos sobre las razas, dejar en la caja de comentarios de qué raza queréis que hable, y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao, nos vemos.